Bueno, Rafael, la noticia está transmitiendo en vivo. Estamos en la intersección de Rivadavia y Boulevard Bujol y Tiringoyen, frente a la Plaza 25 de Mayo, porque se ha suscitado una situación bastante pintoresca, vamos a decir. Según lo que nos aportaban un pasajero de la línea número 4 del transporte interurbano de pasajeros, aparentemente habría tenido una discusión con el chofer de esta unidad. Aparentemente se habría puesto alterado o se habría adoptado alguna actitud hostil, como dirían, lo que motivó que el chofer, a fin de resguardar su integridad física y también, obviamente, la de los pasajeros, activó el botón de alarma y rápidamente se convocó a personal policial, que en estos momentos está, como pueden ver, dentro de la unidad. Y se ha generado un operativo. Pero eso es lo que nos estaban comentando y las primeras informaciones que se aportaron. No hubo una discusión, aparentemente, entre un pasajero y el chofer de la línea de este colectivo interurbano. Esto hizo que el chofer activara la alarma, de alguna manera podríamos decir este botón antipánico, que tienen instalados todos los minibuses. Y eso, obviamente, activó una alerta en la central policial, en la central de la municipalidad, y se convocó rápidamente a personal policial a este lugar. En estos momentos veíamos, hace algunos instantes nada más, todavía, algunos agentes dentro del colectivo. No está claro todavía cuál es el, qué era lo que originó, qué era lo que originó la discusión, pero sí es cierto que, según lo que nos indicaban, esto se habría generado hace algunos instantes nada más. Según lo que nos comentaban, el pasajero habría tenido algunas actitudes hostiles, vamos a decir, hacia el chofer. Según datos no confirmados, no, obviamente estamos hablando siempre en términos potenciales, la discusión se habría dado por una presunta demora del colectivo, y esto es lo que había generado la situación. Pero aparentemente ya está todo solucionado, había demandado la intervención policial de la Guardia Urbana, y ahí vemos que lo retomó nuevamente su recorrido normal, el colectivo. Pero bueno, se habían generado momentos de tensión, justamente cuando ese colectivo que vemos ahora se retira, tuvo que estar detenido varios minutos, producto de esta discusión que se generó aquí, en Rivadavia y Boulevard de la Guardia Urbana y Coletigoyen, entre un pasajero y un chofer de la línea 4 del colectivo, pero aparentemente ya todo está solucionado. ¡Gracias!